Negar que te amé yo no puedo Porque lo recuerdan grandes cicatrices Por eso aunque vuelvas no quiero Que hoy seamos dichosos, mañana infelices Te fuiste dejando sin vida Mi fiel corazón con tu mal cariño No vuelvas a sangrar la herida Déjalo que siga su triste destino No vuelvas a sangrar la herida Déjalo que siga su triste camino Yo no sé qué de hacer con mi pena Quisiera arrancar todas sus raíces Quizá pienso escapar del recuerdo De dicha lejana y momentos felices Solo encuentro el terrible vestigio Que deja el estigma de esas cicatrices No vuelvas, no intentes No vuelvas, no me martirices Porque si te cerro la herida Todavía han quedado grandes cicatrices Yo no sé qué de hacer con mi pena Quisiera arrancar todas sus raíces Quizá pienso escapar del recuerdo De dicha lejana y momentos felices Solo encuentro el terrible vestigio Que deja el estigma de esas cicatrices No vuelvas, no intentes No vuelvas, no me martirices Porque si te cerro la herida Todavía han quedado grandes cicatrices Porque si te cerro la herida Todavía han quedado grandes cicatrices